Y ahora observe lo que le pasó al gobernador de Baja California, Francisco Kiko Vega. En plena inauguración de un polideportivo, golpeó a un fotógrafo por accidente con un balón de fútbol, aunque el mandatario señaló con el dedo a donde tenía que mandar la pelota, al pegarle se desvió al balón y le dio al reportero en la cara. El gobernador rápidamente le ofreció disculpas y se rió de lo ocurrido, lo que no le debe haber parecido muy gracioso al fotógrafo, por cierto. Gracias por ver el video.